Mantenete así Mantenete así Mantenete aquí Pero esté aquí El Che en Mantenete Finalmente Tienes que ganar Sist ID Lungar Bello Boeing El aeropuerto, vamos a ir en esta posición. Ok, estoy aguantando la caída, no estoy avisando. Ok, yo voy aguantando la caída, no estoy avisando. Vamos a ir con un poquito.